Estamos trabajando a raíz de un lamentable hecho que ha tenido como consecuencia la muerte de una persona en la unidad número 6 de aquí de Rawson. Bueno, ha sido un hecho violento hasta donde tenemos los datos que estamos recabando. Ha sido una pelea entre internos. Intervino personal del servicio penitenciario para trasladar a esta persona Extramuros y fue atendida en el hospital donde posteriormente fallece. La persona se llama Hernán Catrini y estaba a disposición del Juzgado Nacional de Ejecución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estaba cumpliendo una pena y el hecho ocurrió en horas de la noche del día de ayer. A nosotros nos anotician a partir de las cero horas del día de hoy. Así que esos son los datos que por ahora le puedo brindar. ¿Qué edad tenía? Treinta y seis años. Gracias.